¡Felicitaciones! Primero, este gran evento, muchas modelos, celebridades, Sebastián, Lancome. Contar a la gente de qué se trata. ¡Wow! Sí, muchas cosas. Bueno, estamos presentando en realidad oficialmente a Sebastián como un nuevo embajador de maquillaje para Lancome. Es un camino que empezamos a recorrer juntos porque compartimos una misma visión de la belleza. Sublimar la belleza que cada una de nosotras llevamos dentro. Lancome es un referente para todas las mujeres argentinas y también a nivel mundial. Está bueno esto, ¿no? De 20 años, 20 mujeres, teniendo en cuenta las referentes para las mujeres argentinas. Totalmente. Bueno, esta presentación la estamos haciendo precisamente en el marco de esta muestra. Es una muestra de Sebastián Correa. Es una colección fotográfica de 20 mujeres que lo acompañaron a lo largo de su carrera. Justamente Lancome tiene como idea acompañar a la mujer en cada uno de los momentos importantes de su vida. Y bueno, la maternidad precisamente es uno de esos momentos. Así que por eso es que los fondos de esta subasta van a ir a beneficio de Fundalán. Bien, señor. Tengo que decir felicitaciones. Muchas gracias. Esta muestra linda. Contar a la gente de qué se trata la exposición, cuál es la consigna. Bueno, es una muestra que está homenajeando a la mujer. Para eso elegí a 20 íconos de la belleza en el país que además tienen que ver con mi historia personal. Y traté de mostrarlas de una manera íntima como yo las conozco más a diario que como por ahí está acostumbrada la gente a verlas en revistas o en la tele. Todas, obvio, se comprometieron con el mensaje y con la muestra. Y después fue muy divertido hacer las fotos, ¿no? Porque bueno, hacer fotos con amigos y con un concepto que es propio es lindo. ¡Suscríbete al canal!